Afilia tu tarjeta de Caseso a Ben, pero antes debes registrarte. Paso 1. Si aún no es usuario de Ben, dé clic en Registrarme. Paso 2. Ingrese su número de celular y correo electrónico. Paso 3. Toma una foto sin gorra, gafas y mascarilla, tal como lo solicita la aplicación. Paso 4. Toma una foto de su cédula que esté centrada y sin reflejos. Paso 5. Verifique que sus datos sean correctos. Paso 6. Escoja la respuesta de los datos que solicitan. Paso 7. Una vez validado, se le enviará un mensaje de texto para verificar su celular. Paso 8. El código se autocompletará y pasará a la siguiente pantalla. Paso 9. Configure su PIN tomando en cuenta las indicaciones. Paso 10. Y paso 10. Escriba su número de celular y el PIN de seguridad para ingresar. Y listo. Se ha registrado de forma exitosa. Paso 9. La primera vez. 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 Gracias.